muy buenos días bienvenidos una jornada más a estrategias de inversión en el día de hoy vamos a conocer más a fondo el negocio de una empresa podríamos decir un poco particular me estoy refiriendo a tu techo una empresa social innovadora que nace con el propósito de acabar con el sinorganismo en españa pero no adelanto más porque para hablarnos mejor y con más conocimiento sobre esta empresa tenemos hoy con nosotros a rocio del mar directora general de tu techo como digo está hoy aquí con nosotros muy buenos días buenos días encantada gracias por contar con nosotros encantados nosotros de teneros aquí ya digo que nos contéis un poquito más si quieres he dado esa pincelada por empezar por algo pero quién mejor que tú para hablarnos de quién es tu techo cuál es su labor cuál es su core de negocio un poco para conocerla la empresa claro pues tu techo es una solución inmobiliaria social que quiere contribuir a erradicar con el sinogarismo en españa nosotros queremos dar un hogar a todas las personas que carecen de él que carecen de un hogar de una vivienda segura donde desarrollar su vida y muchas de ellas es la capa que es más está más en exclusión en españa y tienen que estar acompañadas por entidades sociales que les ayudan en su recuperación y nosotros nacemos desde conocer el el problema que tenían las entidades sociales en acceder a vivienda en el mercado libre en acceder a vivienda en alquiler desde ese momento vimos que que podíamos desarrollar una solución empresarial sostenible a través de la inversión de impacto para adquirir viviendas y alquilarlas a las entidades sociales y conseguir este doble retorno de viviendas al mercado inmobiliario social y de personas de nuevo en la recuperación de su vida cuál es el impacto que concreto y real que tu techo ha logrado hasta ahora en esta erradicación del sinogarismo como hablamos aquí en españa y cuáles son sus proyecciones en este ámbito también a futuro pues la verdad que llevamos apenas dos años de operaciones pero en este tiempo ya hemos proporcionado un hogar a 900 personas son más de 50 entidades sociales las que operan las viviendas de tu techo y durante este pequeño tiempo que con esto es una escenificación que con sólo un empujón a muchas de estas personas pueden salir adelante porque 160 de ellas ya han conseguido salir independientes no nos ponemos techo la verdad entonces cuantas más viviendas consigamos más podremos sacar personas de la calle igual hizo un estudio sobre sin hogarismo que ellos concluyeron que necesitábamos unos mil doscientos millones de inversión para poder acabar con el sin hogarismo en españa que se abarca que es en torno a unas 40 mil personas y cómo se ha desarrollado esa relación entre tu techo y las entidades sociales que comentas que han colaborado hasta el momento y cuál es el papel de estas entidades en el modelo de negocio de de la empresa así también como el papel de las empresas y las entidades públicas vale puedes saber las entidades sociales y tu techo vamos totalmente de la mano este es un proyecto que nace para ellas y para que ellas puedan ejercer su misión y llevar a cabo lo que lo para lo que han nacido que recuperar a estas personas entonces nosotros compramos las viviendas que las entidades sociales nos piden no vamos a comprar viviendas allí donde detectamos que hay una oportunidad inmobiliaria que se va a revalorizar no nosotros estamos comprando las viviendas que las entidades sociales nos piden en los barrios o las ciudades que nos piden y con las características que necesitan no es lo mismo entidades sociales que atienden a mamás con niños que están viviendo en una infravivienda o personas que tienen que vivir solas porque tienen una situación de calle muy cronificada y todavía no están preparadas para la convivencia o tres chicos que salen del centro de menores que consiguen tener una vivienda dos años más y terminar sus estudios y salir adelante entonces trabajamos totalmente de la mano con ellas y ellas son las encargadas de operar las viviendas de techo porque no hay una vivienda que dar sin que tenga un acompañamiento para que estas personas se recuperen las administraciones públicas que me preguntabas por ellas juegan un papel importante porque muchas de estas entidades sociales se benefician de que hay subvenciones o concursos públicos que les ayudan a pagar el alquiler de estas viviendas y el equipo con el que acompañan a estas personas y la parte de las empresas que les llamamos nosotros las empresas con propósito el proyecto ha sido precioso porque el techo es un proyecto de todos entonces hemos conseguido que todo el mundo desde su responsabilidad social corporativa se sume al proyecto contribuya a esta causa que es un reto social tan grande que lo tenemos que abarcar entre todos y entonces tenemos más de 20 empresas llevando la gestión de la SOCIMI de una manera excelente que eso hace que podamos dar una rentabilidad tanto social como económica y que seamos pues como muy buenos gestionándolo y que así la inversión de impacto pues tenga sentido precisamente te iba a preguntar un poco qué criterios utilizáis a la hora de seleccionar las viviendas nos has comentado que va un poco de la mano de lo que os piden según el perfil de personas y respecto también a la rentabilidad que comentas cómo garantizáis que estas viviendas que compráis contribuyan tanto a la rentabilidad económica por un lado como al impacto sociales que estáis buscando pues nosotros tenemos una estrategia de inversión que le llamamos recycle to rent hay tres millones y medio de viviendas vacías en España es una oportunidad que tenemos para recuperar estas viviendas y volverlas a atraer al mercado inmobiliario que mejora el mercado inmobiliario social entonces tenemos que comprar las viviendas con las características que nos piden las entidades sociales y nosotros no vamos y compramos un paquete de cientos de viviendas a un banco porque no nos va a servir un séptimo sin ascensor para atender a una persona que a lo mejor tiene una discapacidad hay que acompañarla entonces tenemos que encargarnos de comprar muy bien esas viviendas porque eso es lo que nos hace que podamos acceder a darles un alquiler por debajo de mercado a estas entidades sociales que nos estamos situando en torno al 20 o 30% por debajo de los precios de mercado y qué desafíos se encuentra tu techo teniendo en cuenta también cómo está actualmente todo el tema socioeconómico y que es bastante cambiante cómo se va adaptando y cómo se mueve dentro de esta pues desafortunadamente los barrios que estamos son los barrios que son barrios humildes porque es donde las entidades sociales están trabajando más y porque además una vez que estas personas puedan alcanzar la independencia es donde se van a reintegrar en esos barrios pero estos barrios están con la rentabilidad las deals más altas porque están dándose muy mal uso a estas viviendas antes se estaban alquilando por habitaciones ahora ya vemos casos de que se están alquilando por camas que no tienen derecho ni a usar la cocina entonces esto hace que se estén poniendo los precios de alquiler a cifras absurdas y que también haya mucho interés por inversores yo creo un poco responsables en invertir ahí entonces están subiendo mucho los precios y pues nos dificulta un poco la compra de estas viviendas para luego ponerlas a unos precios de alquiler asequibles además pues inseguridad jurídica frente a ocupación ilegal y eso pues tampoco nos ayuda siempre es verdad que hay cosas que mejorar no cosas que a lo mejor no se ven a simple vista pero que luego efectivamente hay cosas muchas cosas por detrás respecto a esta salida que habéis hecho a bolsa cuál ha sido la respuesta de los inversores de impacto frente a la propuesta que tiene techo o garzocini pues la verdad que es muy bonito somos más de 100 inversores salir a bolsa a cotizar a bm growth es la posibilidad de democratizar la inversión de impacto porque desde un euro te puedes convertir en accionista de techo y das la posibilidad a que muchas personas en situación de sin hogarismo accedan a una vivienda que es que hay que entender que el sin hogarismo es la persona que está viviendo al raso pero son muchos otros perfiles que carecen de una vivienda segura que están en una infravivienda que son víctimas de violencia que tienen que salir de su casa que es un refugiado buscando asilo en nuestro país entonces son perfiles muy amplios y salir a cotizar nos permite llegar a más inversores más inversión, comprar más casas, más empresas que se sumen al proyecto y conseguir que esto sea realmente como está siendo el proyecto de todos para afrontar un reto tan grande y por cerrar la entrevista podríamos estar horas hablando de esto hay una duda que puede surgir a la gente que se acerque ahora a conocer a tu techo ya bien sea por esta salida a bolsa o por cualquier otro motivo ¿cómo se asegura tu techo que su modelo de negocio sea sostenible a largo plazo tanto desde la perspectiva financiera pero también como desde esta óptica de impacto social? pues a ver, techo es rentable porque las entidades sociales pagan los alquileres muchas de ellas además tienen esta ayuda de la financiación pública la gestión hace por las empresas desde su responsabilidad social corporativa hace que nuestros costes de estructura sean bajos pero sobre todo es que tenemos a nuestros inversores de impacto que están súper comprometidos que hacen que tengamos capital para comprar casas y que ellos están primando la rentabilidad social que tiene el proyecto respecto a la rentabilidad económica es más, el compromiso de muchos de ellos va más allá y en el momento que se reparte un dividendo en techo muchos han comprometido a poder donarlo a la fundación techo que es como el brazo filantrópico de la Socini que bonito cuando se une, como dices esto es un proyecto de todos voy a dar las gracias por estar hoy aquí con nosotros por darnos a conocer un poquito más este tema que es como dices muy importante que lo vemos día a día pero que no sabemos muchas veces la profundidad que tiene os damos las gracias por haber venido a Estrategias de Inversión a darnos a conocer eso un poquito más vuestra labor a vosotros siempre, gracias recordamos además también a los que nos están viendo desde casa que para más información de actualidad y de la bolsa y de los mercados pueden entrar a estrategiasdeinversión.com